En su apuesta por el fomento de las vocaciones científico-tecnológicas entre los más jóvenes, la Universidad de Cádiz celebra por segundo año consecutivo esta iniciativa formativa desarrollada por Optimus Educación, que ya cosechó grandes éxitos de aprovechamiento y participación en la anterior convocatoria del pasado año 2016. Divididos en dos niveles, según su edad, niños y jóvenes aprenden robótica a través de herramientas como la plataforma Lego Educación, programación con bloque, scratch o preingeniería y mecánica mediante la introducción a las máquinas simples y la construcción a distintas estructuras. El diseño 3D, la creación de videojuegos, videoanimaciones y cómics propios bajo las atractivas temáticas de Star Wars y Clash Royale, entre otros, también tienen cabida en los campamentos Steam Camp, donde diversión y formación se combinan a partes iguales. Organizado en módulos semanales, diferentes en temática y contenidos, Steam Camp se impartirá en la Escuela Politécnica Superior de Algeciras durante todo el mes de julio, en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde, con un amplio número de alumnos del campo de Gibraltar.